Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Torino vs Roma por la Serie Italia 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Torino empieza el encuentro tratando de ver desde otro punto de vista una nueva estrategia de juego, un nuevo comienzo para que durante el desarrollo del juego tenga que ver y imponer su autoridad, materializar su juego para sentirse con mayor superioridad que el rival, finalizando el encuentro tratando de estar más centrado, más concentrado en el juego, y viendo por el sendero de la victoria. En cambio para la Roma empieza el encuentro mentalizándose en querer ir a atacar todas las veces que sea necesaria para que durante el desarrollo del partido tenga que ver si da el resultado de esos ataques, si ha convertido algún gol en algún momento para que al final del encuentro tenga que ver si mentalizarse en una sola vía de ataque de gol. En esta lectura tarde sale ganador el Torino. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.